11 de octubre de 2021, 5 y 5 de la tarde. Estamos viendo en primer término el cono principal y como la colada va bajando, sigue transportando en algunos momentos bloques de gran tamaño que se transportan por el canal de lava hasta la zona más llana de la colada. Todavía quedan algunos bloques de los que cayeron el otro día, esos grandes bloques que algunos han quedado atascados en la zona de colada, la zona más fría. Hola, bienvenido a Naughty Short, mi nombre es Ege y hoy hay una nueva emergencia en La Palma debido a que la lava que se desparramó del cono ayer ha hecho contacto con una fábrica de cemento generando gases tóxicos que obligaron a las autoridades a confinar alrededor de 3.000 habitantes hasta que la calidad del aire regrese a índices normales. Además, el portavoz del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias aceptó que hay un incremento notable de emisión de lava y se prevé que el nuevo flujo forme otra fajana. Además, hoy se captaron en video algunos rayos volcánicos y te mostraré cómo los ríos de lava están arrastrando enormes piedras. Pero antes de comenzar, por favor, apóyame con tu poderosísimo like y suscríbete ahora para mantenerte bien informado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El volcán de La Palma continúa sorprendiendo al mundo. Ahora está expulsando grandes rocas que son arrastradas por sus coladas. Se nota que la lava es mucho más fluida que la de los días anteriores. Además, durante la noche ha aumentado la actividad sísmica con más de 40 sismos registrados, uno de ellos de magnitud 4.3 con epicentro en el municipio de Villa de Mazo. Este temblor se sintió en varios municipios de la isla y la constante sismicidad en aumento tiene muy preocupados a los habitantes de Fuencaliente, pues hasta la fecha ya son casi 35.000 sismos los que se han registrado desde el 10 de septiembre, cuando esta crisis estaba por empezar. Los videos que te mostraré a continuación fueron captados entre ayer y hoy y te darán una idea de la liquidez que tiene esta nueva lava que avanza de manera veloz y que según la estimación del satélite, hasta hoy se han emitido un volumen de magma de unos 75 millones de metros cúbicos. ¡Suscríbete al canal! 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 Sobre la calidad del aire en La Palma, el Pevolca ha decidido mantener hasta mañana martes la orden de confinamiento en casa para casi 3.000 habitantes que residen en las cercanías del polígono industrial, pues se comprobó que la lava al entrar en contacto con sustancias químicas en la fábrica está generando explosiones y emisiones de gases potencialmente tóxicos. El riesgo continuará en esta zona, pues explicaron que hay otras naves industriales y poco a poco la lava llegará a llegar a llegar a ellas generando más combustible, por lo que las autoridades recomiendan a la población que se cierren las puertas, ventanas, persianas y toda entrada de aire procedente del exterior. Y no solo eso, en esta ocasión han pedido incluso que se confinen en las habitaciones más interiores y que si por fuerza mayor se debe interrumpir el confinamiento, hay que comunicarlo para recibir asistencia. Sobre el delta lávico o la fajana original, la cual se prevé que se parta al alcanzar las aguas profundas, los especialistas han dicho hoy que su avance es más despacio debido a que el mayor volumen de la lava está fluyendo por el nuevo flanco. Seguiré pendiente para informarte de lo que ocurre en las siguientes horas. Si te gustó el reporte, dale like al video y ayúdame a compartirlo. Gracias por acompañarme un día más. Nos vemos más adelante con más información. Chau chau. Chau.